Ah, sabor, promesa Ay, la vieja ya va a empezar, y hasta no nos prepara Llegaron los invitados, vamos todos a gozar Todo el mundo está aquí adentro, vamos a buscar tu pareja Pero la gente pregunta, lo que quieren es bailar como dice Se bajó la pierna y se salieron las arañas Se bajó la pierna y se bajó el animalero Siempre sabió la paballa, yo proclamaba un rayo Pero se cayó a la pierna y se bajaron el rayo Se bajó la pierna y se bajaron las arañas Se bajó la pierna y se bajó el animalero Se bajó la pierna y se bajó el animalero Se bajó la pierna y se bajó la pierna y se bajó el animalero ¡Promesa! ¡Promesa! Pero la gente pregunta, lo que quieren es bailar como dice Se bajó la pierna y se bajaron las arañas Pero se cayó la pierna y se bajó la pierna y se bajó el animalero Se bajó la pierna y se bajó la pierna y se bajó el animalero Se bajó la pierna y se bajó la pierna y se bajó el animalero ¡Promesa! Se bajó la pierna y se bajó la pierna y se bajó el animalero Se bajó el animalero